Voy a hacerte una carta en el aire solamente para que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande de nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letrero muy grande de nubes blancas que diga la luz Porque cuando a la luz sea señorita y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita Que no vuela no sube a ver a la luz en la nube Porque si no vuela no llega ya la ver a la luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire para que no la moleste nadie Ponte a pensar como será de bonito vivir arriba de todo el mundo Allá en las nubes con los angelitos sin que te vaya a molestar ninguno Allá en las nubes con los angelitos sin que te vaya a molestar ninguno Si te preguntan como se sube decirle que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube porque si no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque si no vuela no llega ya la ver a la luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire para que no la moleste nadie Como esa casa no tiene cimiento Ya en el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Vengo a decirle cual es el motivo de hacer esta casa en el aire Única forma de vivir tranquilo porque ese camino ninguno lo sabe Porque no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque si no vuela no llega ya A ver a la luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire para que no la moleste nadie Provecho